¡Guerreras y guerreros! Bienvenidos a otro episodio de Beta Triunfar. Estoy súper emocionado porque este es el cuarto episodio que grabamos, pero es el que más me emocionaba y ya quería contarles porque traigo una invitada súper especial. Bueno, si no me estás viendo, luego lo puedes buscar. Mi cara de emoción porque, oigan, me traje a nada más y nada menos que a querida. A la famosa querida. Querida es mi madre y ella la apodamos querida desde hace mucho tiempo. Y la invité a este episodio porque vamos a estar platicando un tema súper interesante. Para los que no sabían, mi mamá es de Uruguay. ¿Verdad que sí, madre? Sí, hola. Aclarando, no Argentina, Uruguaya, porque siempre te confunden con Uruguaya. Dato, yo voy a contar la historia muy aburrida, muy fea. Lo salió ya Susi, nos va a empezar a dar detalle más padre, pero básicamente mi mamá y toda mi familia es de Uruguay y ella cuando tenía, ¿cuándo tenías? 26. 26 años se vino a vivir a México y ahorita llevas, ¿qué? 36 años viviendo aquí. Entonces, en este episodio es justamente para que ella nos cuente toda su historia, cómo se adaptó, a qué se enfrentó. Entonces, para ya no adelantarte, que vamos a platicar en el podcast, vamos a preguntarle a querida, quiero que nos cuentes, o sea, en general, porque realmente yo tengo la versión de la historia que te digo que debe ser como una cuarta parte de lo que verdaderamente es. ¿Cómo llegaste a México? ¿Cómo diste hasta acá? Bueno, lo que pasa que tu papá y yo habíamos sido novios durante ocho años en Uruguay. Entonces, luego la pareja, bueno, se desgastó. Cortaron, pues. Cortaron, sí, X. Y él agarró y se vino a México, ¿verdad? Él fue el primero el que dio el paso. Sí, 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 sí. Él se vino a México en el año 83. Entonces, vino a México y también dijo, bueno, ¿dónde me voy a vivir? ¿A México, Guadalajara, Monterrey? Bueno, Monterrey, ahí tengo unos conocidos. Pero no, mamá, pero cuenta la parte de lo de Francia. Que me habías contado, pues, puro cuento. Ah, no, 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 no. Es claro, cuando cortamos. De que no era broma. No, no, no era broma. Este, cuando cortamos, él tenía un auto. Entonces, un autito. Entonces, vendió el autito y fue a la agencia de viajes. Y él, su ideal era irse a Francia, ¿verdad? Porque sus antepasados eran franceses. Y, este, entonces fue él y dijeron, no, es que no te alcanza. Y como cuando vas a viajar, este, tenés que comprar boletos ida y vuelta, ¿verdad? Aunque no te regreses. Y, este, y dice, no, no te alcanza. Entonces, dijo él, bueno, ¿dónde, a dónde me alcanza? ¿España? No, tampoco. Porque en aquellos años... Es finito el guillotito, ¿eh? Sí, es que en aquellos años como que estaba de moda también irse mucho a España. ¿En serio? Sí. Y aquí era a Venezuela, que estaba el auge del petróleo, y México. Bueno, aparte de Estados Unidos, pero Estados Unidos no, ni lo contemplaba. Entonces, él dice, no, no, no te alcanza. ¿Te alcanza para Venezuela o México? Bueno, México, ¿verdad? O sea, él tipo lanzó una moneda que chinga su madre, pues, ¿dónde me alcance? Sí. O sea, de hecho, esta historia yo de repente se la cuento a mis amigas, y a veces me dicen de que, oye, pues, güey, es broma. Y yo, no, es broma. No, no, no es broma. O sea, es verdad. Exacto. Y llegó a Monterrey con 100 dólares en el bolsillo. Por eso, este, el primer mes dice que se pasó comiendo banana o plátano. Por eso después, como que durante un tiempo... Ya no la podía ni ver. No quería saber nada. O sea, tal cual, comía fruta. ¿Era lo que le alcanzaba? Era para lo que le alcanzaba. Y lo que le alcanzó fue rentar un cuarto compartido en la Alameda. ¿Sí? Ajá. Que el lugar, digo, el cuarto estaba, bueno, según cuenta, bastante... Deteriudado. Sí. No en condiciones que... Ya sabes que él era también muy exagerado, ¿verdad? Sí, claro. Un poquito. Pero dice que en la noche la cucaracha más chica que le pasaba por la cabeza era como de 10 centímetros, ¿verdad? En todo ese tiempo ustedes cero contacto porque habían cortado. Ah, sí, sí, habíamos cortado. Pero una cosa que, de hecho, nunca te he preguntado eso. O sea, ¿cuándo él se vino para acá, se despidieron? ¿O nomás tú te enteraste que se vino? Ah, no, yo me enteré que se había venido. Ah, no se despidió ni nada. Sí, sí, sí. Que Mario Guillot se fue para México. Ah, que Mario se fue a México. ¿Y tú ahí tenías otro noviecillo o estabas soltero? No, no, todavía. No, no, no. Es decir, cortamos y ya sabes que papá era así de... Ah, o sea, cortaste y al poco tiempo él se fue. A los tres, dos, tres meses. Es decir, al día siguiente fue, vendió el auto, puso en venta su auto y dijo, bueno, voy a la agencia para ver lo que me alcanza, sacar el pasaporte. Ya sabes que papá era así. Y, por ejemplo, antes de que cortaran, ¿el día te había platicado esos planes que tenía o fue sorpresa todo? No, como que también era la época que la situación en Uruguay, en Latinoamérica, estaba muy fea porque íbamos saliendo de una dictadura de 12 años. Entonces eran situaciones muy complicadas, ¿verdad? Entonces económicamente tampoco no estaba y como te digo, como que todo el mundo buscaba irse fuera del país. ¿Pero él te había platicado, Susana, yo estoy pensando en irme o tú no sabías nada de sus planes? No, pero muchos amigos de él ya se habían venido para acá. Digo, para México, otros para Estados Unidos, para España. O sea, tú estabas consciente que era algo que podía pasar, pero él nunca te dijo, ¿sabes qué, Susana, yo en tres meses vendo el auto? Ah, no, 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 no. No, porque nuestros planes eran casarnos. Y casarnos nunca se había platicado de irnos fuera del país. Entonces cuando te enteras que Mario Guichot se fue a México. El Mario Guichot se fue a México. ¿De qué hace? ¿Cómo fue tu reacción? Que el Mario se fue a México. Ok, ¿verdad? ¿Cuál fue tu reacción? Guau, dije... ¿Qué pedo? Sí, bueno, ¿qué pedo? No. Dije, guau, qué valiente. Sí, ¿verdad? Porque te digo, venir con una maletita y 100 dólares, no cualquiera. ¿Y luego? Y bueno, rápido cuento la historia de él acá. Él llega y agarra el periódico y ve que necesitaban un vendedor. Y papá era vendedor nato, ¿verdad? En una fábrica de pantalones de mezclilla. Se llamaba Gallery, que ya no debe de existir, ¿verdad? Entonces va, se presenta al trabajo. Bueno, todo eso me lo contó él. Yo estaba en Uruguay, ¿verdad? Entonces, bueno, se presenta al trabajo. Entonces el dueño de la fábrica le dijo, bueno, si quieres quedarte con el trabajo, tenés que vender, no sé, 50 pantalones el primer día. Ok. Entonces agarró, como no conocía la ciudad, le dijo, bueno, te voy a poner al chofer de la... ¿Sabes cómo era papá también? Que a los cinco minutos se ganaba la gente y ya se hizo amigo del chofer y todo. Y le dijo, ¿sabes qué? Me llevas con los clientes más grandes. No me estés llevando con las tiendas chiquitas. Vos llame con los tiendas... Entonces llega papá con su acento así y que vengo que no sé cuánto. Imagínate, en lugar de 50 vendió 500 pantalones. Entonces, obviamente se quedó con el trabajo y de ahí tal, le fue súper bien y ya se cambió y todo. A los más o menos dos años, como en el 85, en esa época no existía el internet, ¿verdad? Si hablaba, si podías hablar por teléfono. Entonces en aquella época se usaba mucho también de mandarte cassette. Ok. No sé si estas generaciones tendrán idea de lo que es un cassette. Bueno, y ahí mandó un cassette de que él iba a ir a Uruguay y que le gustaría verme, que a ver, que no sé qué. Entonces yo le contesto que no, que yo no quisiera verlo. La Susi, ella se puso un perrita de no te fuiste ya. No, no, no. Pero espérate, según yo, me habías dicho que primero contactó a la abuela, ¿no? Ah, bueno, sí, él siempre, él por carta siempre tenía mucha comunicación con mi mamá, porque mi mamá lo quería muchísimo y él también le quería. Sí, a ver, queremos todos los detalles. Entonces, él se vino para acá, tú cero contacto con él, dos años, y después, todo ese tiempo él seguía carteando con la abuela. Seguía carteando, exactamente. Y según yo, me acuerdo que tú me habías contado que a través de la abuela te empezó a mandar mensajitos, ¿no? O sea, como que trató de convencerte a través de ella, ¿no? Sí, entonces cuando, incluso él, aquí, en Monterrey, estuvo a punto de casarse. Tenía novia y estuvo a punto de casarse. Oigan, es que, neta, la vida de mis padres es una telenovela, güey. Sí, entonces estuvo a punto de casarse y cuando ella se puso más cerca la fecha, como que él dijo, no, yo no, bueno, según, no he olvidado a Susana, ¿verdad? A mi primer amor. Oye, y la verdad, ¿a cuánto tiempo de la boda estaba, más o menos? O sea, si era como reciente. Sí, estaba, ponele, como a un año, digo, como que ya ves que programas las bodas como que de repente un año. Ah, bueno, yo no se lo hice un día antes. Ah, no, 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 pero bueno, como que ya estaban comprando muebles y cosas para la casa, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, dos años sin hablar, cartas, la abuela como que te empieza a contactar a través de ella y es cuando luego te manda el cassette. Me acuerdo que fue en octubre del 85. Me mandó un cassette que tiene programado en diciembre ir a Uruguay y que le gustaría verme, saludarme, que no sé cuánto. Entonces yo le contesto que qué bueno, que iba a ir, pero que yo no quisiera verlo. Entonces él dice, ¿por qué no me quisieras ver? Porque siento como que no sé cómo puedo reaccionar, que voy a tener dudas. Entonces él bien listo dice, bueno, entonces si tienes dudas de verme, quiere decir que todavía seguí sintiendo algo por mí. Y bueno, en realidad sí. Entonces ahí empezamos a, se empezó a poner así más, este, la... Romántica la cosa. Más romántica la situación. Y por ejemplo, ¿en cuánto tiempo llegan los cassettes? O sea, ¿cuánto tiempo te esperabas para...? 15 días. Para decir, ay, qué hueva. Digo, también podías hablar por teléfono, ¿verdad? Pero las llamadas eran carísimas. Ok, entonces hasta eso puro cassette y carta, ¿no había habido llamada de por medio? No. Entonces, este, fue en octubre. Entonces me dijo, bueno, mira, este, aquí las cosas tienen que ser rápido. Estuvimos ocho años de novio, voy a regresar a Uruguay. Este, yo quisiera, este, que nos casáramos y que te vengas conmigo. Ah. Ay, qué locura y que no sé cuánto y que esto y lo otro. Bueno, sí, no, que sí. Entonces... Ah, le dijiste, o sea, yo siempre una vez le dije a mi mamá de que, ¿cómo tenías dos años sin ver al hombre? Y le dijiste que sí. O sea... Bueno, lo mismo acá la gente de México le decían, ¿cómo vas a ir a Uruguay y te vas a casar sin verla a la que era tu novia? Dice, mira, si vas y la encontrás toda gorda, toda, este, desarreglada o, o, este... Sí, descuidada. Descuidada, exacto. Y, este... ¿Y cómo qué es? Y, este, y entonces dijo, no, no, yo la conozco muy bien y sé que, este, que no, que no va a estar descuidada, ¿verdad? Bueno, así de rápido fue. Entonces dijo, bueno, yo llego el 9 de diciembre a Uruguay del 85. Este, vos tenés que ir arreglando todo en la boda. Así que yo andaba arreglando todo, la iglesia, el civil, la fiesta. Es que, mamá, eso es la verdad, o sea, como que ya que lo platicas así... Una locura. Es una locura. Tenías dos años sin ver al hombre, está al otro lado del mundo. Sí, casi tres. Y tú planeando, casi tres años sin verlo y planeando tú una boda sin ni siquiera verlo. No, y deja tu influencia. La gente en Uruguay me decían, ¿y si te deja plantado y no es cierto? ¿Y que no viene? Sí, porque había mucha gente que me decía, ¿y si es una venganza? La abuela, el abuelo, ¿qué te decían? Ah, no, ellos sí confiaban y sabían que sí era, pero toda, mucha gente decía, este, una de mis abuelas me decía, ¿y si no viene? ¿Y si te deja aquí plantada? Porque decían, capaz que se... ¿Y si lo llegas a considerar? No, no, no. ¿Qué? Mamá, estoy traumada. O sea, ¿estás de acuerdo, Susana Dorsey? Que si yo te contara esa historia ahorita, te debo que me dirías que estoy loca, ¿no? La verdad que sí, no te dejaría. Oye, y luego total, 9 de diciembre, ok. Sí, llega 9 de diciembre, lo vamos a esperar al aeropuerto. ¿Cómo fue el reencuentro? Ah, fue muy emotivo, pero fue una risa porque esas cosas de papá. ¿Qué? Se fue de traje. ¿A quién se le ocurre ir a la mujer? Pero él dijo, yo a Uruguay voy a regresar, dice, me fui bien jodido y voy a regresar a Uruguay, este, bien elegante. Entonces, él se fue de traje. Y a mí de dónde saqué lo dramático, evidentemente. Sí, entonces, y se me salí con unos vaqueros bien viejos y desgastados, yo voy a regresar bien elegante a Uruguay. Y regresó de traje el señor. Neta. Sí, así que estaba de traje. No, fue muy emotivo, súper lindo, ahí estuvimos hablando y, bueno, planificando. Mamá, ¿qué sentiste al verlos, abrazarlos? ¡Wow! No, 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 una emoción tremenda, imagínate, de cosas, es que vivís todo eso tan acelerado que al final como que llega un momento que no sabes si es real o que te levantás en la mañana y decís, ¿será cierto esto? O es este, es un sueño, porque sí parecía un sueño, ¿verdad? No manches. Entonces, imagínate que todo fue en un mes, 9 de diciembre, el 9 de enero nos veníamos. Bueno, llegó con su familia, imagínate su mamá, también la abuelatita, todos de verlo. Este, y luego después Navidad, Año Nuevo, no sé cuánto, organizar todo. El 7 de enero nos casamos, del 86, y el 9 de enero. Ya pisaste en México. A las 11 de la mañana estaba aquí en México, en Monterrey. No, hombre, aparte yo siempre digo que, mamá, tiras una memoria, o sea. ¿Y cómo me voy a olvidar de eso, Florencia? Mamá, no, ya sé, te pasó la fecha, pero la hora que llegas y todo. Ah, bueno, porque me acuerdo clarito que era así antes del mediodía, a partir de la primera vez también que yo viajaba en avión. Imagínate. Claro. La primera vez que me subí a un avión, de venir de Nueva Palmira. Oye, y por ejemplo, cuando papá te empezó a contactar, tú ya como que algo dentro de ti te dijo, se me hace que yo me voy a terminar yendo a México o no, neta. Sí, 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 como que ya sentía. Porque también decís, bueno, después de una relación de tantos años, si estás fuera del país y te vuelve a contactar, tú dices, bueno, aquí como que la verdad hay algo. Y cuando empezó a decir, ¿qué te parece si nos pasamos? No, aparte me imagino que tú decías, obviamente después de todo lo que pasó, no se va a regresar a Uruguay. No, no, no se iba a regresar. Por eso fue todo tan rápido y tratar de decidir y dices, bueno, sí, es cierto, ¿verdad? Es decir, sí, es el momento de arreglar todo. ¿Y lo pensaste o en ese momento fue sí? No, sí, es que, digo, ¿cómo explicarte, Florencia? Si es cierto, si me hicieras una cosa así, yo te diría si estás loca, ¿verdad? Aparte, en aquel momento, estamos hablando de hace 36 años, no existía internet. La única eran llamadas por teléfono y las llamadas eran caras. La comunicación era por carta, tampoco estabas aislada, pero a mí la gente allá me decía, ¿y te vas a ir a México? ¿Verdad? Como que se les hacía que quedaba al otro lado. En cambio, ahora, digo, es muy distinto, las distancias se han acortado, todo es muy diferente. Claro, y por ejemplo, o sea, dejando de lado que el amor, o sea, ¿qué factor eso más está en cuenta para decirle que sí? Digo, porque estás seguro que toda tu vida iba a cambiar. Pero es que no... O sea, ¿no lo analizaste tanto? No, no, no lo analizas, no tomas conciencia, es decir, vos estás y decís, bueno, es la persona con la que yo quiero, la que estoy, y decís, bueno, está en México, me voy a México, si hubiese estado en España, me hubiese ido a España, ¿me entendés? Como que era la cosa de estar con él. Y por ejemplo, una vez que le dijiste que sí, ok, ya, me voy contigo, o sea, una vez que tomaste la decisión, ¿qué sentiste al empezar esta nueva vida? O sea, por ejemplo, faltaban, o sea, antes de que tomaras el avión, ¿qué pasaba por tu mente? Ah, no, era todo emoción, todo era felicidad. Ah, ¿en serio? ¿No era como tristeza? No, no, yo estaba feliz de la vida, es decir, todo lo otro viene después cuando estás viviendo la realidad. Ok. O sea, en ese entonces tú no pensabas... Como ahora. Tú no pensabas como mi familia, Uruguay, o sea, era pura emoción. Ah, sí pensaba de que me iba a ir, pero bueno, de alguna manera vos estás preparada y sabes que tarde o temprano, 26 años, que tarde o temprano vas a agarrar distintos rumbo y que no siempre vas a estar con tu familia, ¿verdad? Ok, igual. Bueno, viviendo bajo el mismo techo, no imaginaba tampoco estar a 15 mil kilómetros de distancia, ¿verdad? Y bueno, y luego, o sea, a ver mamá, llegaste a México, ok, ¿llegaste qué? ¿El qué fecha era? El... El... El 9 de enero. El 9 de enero. El 9 de enero, 11 am aquí ya en Tierras Regias. ¿Cómo empezó tu vida? ¿Qué hacías? ¿Qué hábitos tenías? ¿Qué hacías durante la semana? ¿Cómo era? Bueno, yo ya estaba viviendo en Montevideo, la capital, y entonces estaba estudiando y trabajando, ¿verdad? Había entrado... Me encanta que hay cosas que yo ni enteraba y ahorita me están saliendo. Ah, bueno, sí había entrado a estudiar psicología. Había empezado después, ¿verdad? Es decir, no entré terminando la prepa, ya tenía, pero bueno. Entonces llego acá y súper bien. Como sabes, aquí tenemos una familia que son conocidos, este, los tíos. ¿Papá ya los conocía? Los conocíamos de Palmira, es decir... Ah, sí, cierto. Más que nada el tío era amigo de papá, de mi papá. Ok, contexto para los guerreros. Básicamente mis papás tenían unos amigos conocidos de Uruguay, que ellos ya llevaban aquí más tiempo, entonces como que ya era medio su... Sí, que son un poquito mayor que nosotros, pero pasaron a ser parte de nuestra familia. Oye, y pausa comercial. Pero entonces también, o sea, también le tuviste que decir adiós a tu carrera, a tus estudios. Ah, sí, 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 yo estaba tan emocionada que largué todo. O sea, mamá, dejaste la familia, los amigos, chingue su madre en la carrera, dejaste todo. El amor, el amor. Qué impresión, mamá. O sea, siento que a lo mejor tú tampoco no dimensionas de tu decisión, ¿no? No, en ese momento no. Este, era el amor, el amor. Qué padre. Bueno, entonces llego y súper bien. La primera semana... Qué emoción, ¿verdad? Que todo, que no sé cuánto. Había otros amigos uruguayos y me invitaban a salir, salía. Bueno, después de un tiempo empieza la vida normal. ¿Cuál era la vida normal? Papá se iba en la mañana y regresaba en la tarde. Yo al primer tiempo me dediqué que ordenar la casa, ordenar todas mis cosas, bueno, todo así bonito. Pero luego viene la realidad. Y la realidad cuál era de que me di cuenta que estaba en un país extraño, que estaba lejos, que no... Sí tenía mucha gente que... Digo, muchos uruguayos que conocí, encantadores, divinos y todo, pero cada quien hace su vida, ¿verdad? Tampoco estás todo el día. El fin de semana era más que nada. Y yo me empecé a sentir terrible. ¡Wow! Entonces en aquel momento empecé... Yo digamos que podría decirse como que tuve... Como que bulimia. Nunca llegué a vomitar ni nada de eso, pero empecé a comer. ¿Con ansiedad? Ansiedad. Comía, comía, comía. Cuando quise agordar, había engordado 10 kilos, ¿verdad? Como que no tenías otras cosas y te ponías... No, no sabía qué hacer, ¿verdad? Entonces empecé a comer y era... La verdad que sí, que sí me sentí muy deprimida. Y después, más o menos, como en noviembre, por ahí... Entonces papá trataba también de contactarme con gente a ver de encontrar trabajo para eso mismo, para que me saliera. Y después me acuerdo que en noviembre... Es decir, llegué en enero, en noviembre... O sea, casi un año después. Sí, encontré trabajo y fui a trabajar... Porque también, como era extranjera, no tenía todavía papeles como para poder trabajar y todo eso. Entonces es más complicado que te contraten, ¿verdad? Y entonces empecé a trabajar como asistente de un dentista, de maxilofacial, que sacaba las molas del juicio y todo eso, en el mall del valle. Y es de cuenta que ahí también yo como que me empecé a recuperar y empecé otra vez a sentir ese sentido a la vida, de levantarme, de irme, de venir y todo. Entonces ahí sí ella empezó a cambiar, ¿verdad? ¿Y al cuánto tiempo más o menos calculas que te pegó? ¿Cómo la tristes? Yo creo que al mes, ¿verdad? No manches. O sea, pero por ejemplo, ¿tú qué sentías? ¿Era que te sentías sola? ¿Era que extrañabas Uruguay? Sola y aparte hay que entender que el entorno no tiene la culpa, pero muchas veces, como decimos, proyectamos, ¿verdad? Entonces, la verdad, a mí me molestaban los olores. No soportaba el olor de la tortilla de maíz, no soportaba el chile, no soportaba. Pero en realidad no era que yo soportara y que eso, era que yo estaba enojada, ¿verdad? Entonces una forma como que de enojarme era rechazar todo lo que estaba. Decían, no, ¿cómo vas a salir y vas a estar comiendo los tacos esos con la mano llenos de aceite? Se te engrasan todas las manos, ¿no? O sea, pero aparte que risa como esa transición de pasar a estar súper emocionada y que ya querías venirte para México, llegaste y la hora de que, güey, ¿qué hago aquí, no? O sea, como que esos cambios emocionales que fueron. Sí, porque también te sentís con muchas energías. Estás joven y tú dices, estar todo el día en mi casa, como ama de casa y todo, y llega un momento que ya no tenía más cosas que hacer, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la tía, Mabel, estos amigos, digo, encantadores, me invitaba a su casa y de repente una tarde iba a su casa y así, no, no, ya volvía renovada, ¿verdad? No eran todos los días tampoco de tristeza. Pero me pasó que como empecé a engordar y no me quería comprar otra ropa, entonces no quería salir mucho porque no tenía ropa. Entonces como que se te va haciendo todo un círculo, ¿verdad? Y por ejemplo, en esas circunstancias que tú estabas como triste y todo, o sea, ¿llegó en algún momento de tu vida que dijiste tú, güey, ¿y si me regreso? ¿O nunca pasó por ti? No, me han preguntado, me han preguntado, me han preguntado, no, porque yo dije, esta decisión la tomé yo, qué culpa tienen mis padres que yo agarre mi valija y si me les vuelva otra vez a aparecer ahí, ¿verdad? Es decir, yo tomé la decisión, ahora a ver cómo salgo adelante. Mamá, lo dicen porque quiero tanto a mi mamá, escuchen esto lo que usted nos está diciendo. No, es la verdad. Y por ejemplo, como que en ese sentido que tú estabas triste y todo, o sea, me imagino que también para papá a lo mejor pudo haber sido complicado de que, güey, pues me tengo que trabajar, o sea, como que cómo te ayudo, ¿no? Ah, no, por eso te digo, él trataba de decirme, andaba desesperado buscándome trabajo. Pero si era empático contigo de, güey, o sea, ¿cómo te ayudo, no? Exacto, sí, 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 porque entonces decía, bueno, voy a tratar de buscarle trabajo que esté entretenida y así yo ya también voy tratando de solucionar este asunto, ¿verdad? Oye, y luego, por ejemplo, tú me contaste que llegas aquí y ya tú ya tenías tu red de uruguayos, de amigos, pero ¿cómo empezó luego la convivencia? ¿Cómo empezaste a ser luego amigos mexicanos? ¿Hasta que nos tuviste a nosotras o desde ese entonces que no tenías hijos? Porque ustedes se casaron y estuvieron como dos años, ¿no? Sí. Sin tener hijos, hasta que nació Nati. Sí, ahorita te contesto eso, pero déjame que la anécdota del primer día cuando me levanto aquí. A ver, cuéntala. Haz de cuenta que me levanto y miro por la ventana y digo, guau, qué tormenta hay. Porque veía y después miro así y digo, ay, si son las montañas. Vos, imagínate, tratá de imaginarte que mirás por la ventana de una, como si tuvieras que no ves bien y ves todo eso así oscuro, ¿verdad? Te imaginas como que son nubes de mucha tormenta, que se viene una lluvia. Y dije, ay, no, si son las montañas, ¿verdad? Pero bueno. Y de amigos mexicanos, bueno, cuando empiezo a trabajar. Ahí estás, amigos. Ahí me empiezo a hacer conocidas, ¿verdad? Porque ahí en el Molde Valle eran todos, bueno, siguen siendo, ¿verdad? Todos consultorios de médicos y había muchos dentistas y así. Entonces me hice conocida de las secretarias, ¿verdad? ¿Y si no tomas diferencia entre tus amigas mexicanas y uruguayas? ¿Sentías que eran diferentes contigo o algo? Lo que pasa es que con las que entablé ahí una relación, era como una relación de trabajo y la verdad eran conocidas. Entonces no te puedo decir que eran amigas. Amigas empecé a hacer a raíz de cuando ya nace Natalia, que ya te empezás a relacionar con... Con otras mamás. Con otras mamás, con otra gente. Entonces ahí sí empecé a hacer amistades, ¿verdad? ¿Y al principio tú sentías que a lo mejor y como que la gente te trataba diferente? ¿Diferente cómo? O sea, sí, digo, porque en ese entonces no era tan, tan común. Ahorita siento que ya estamos más empalmados con los argentinos, los uruguayos. Ah, bueno, pero como que era en esa época... Y todos preguntaban que si papá jugaba al fútbol. Sí, porque todos los... Estereotipos. Exacto, porque todos los argentinos y uruguayos que había acá eran principalmente que venían... Y bueno, y siguen siendo que vienen a jugar al fútbol y no. Pero digo, en realidad la gente... Bueno, yo a veces digo mexicano. Vamos a hablar de Monterrey. Es muy cálida la gente de Monterrey. Y yo les admiraba cómo enseguida te abren su casa, te abren sus cosas. Por eso te preguntaba, ¿nunca sentiste que fueran como mamones contigo o algo así? No, 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 no. Al contrario, ya abren. Lo que sí me costaba a veces acostumbrarme y después me di cuenta, honestamente, que a veces había la gente... Como que yo o no estaba acostumbrada, para mí, un poco indiscreta. Sí. Porque preguntan mucho, ¿verdad? Entonces, yo decía, un día les voy a hacer una pregunta indiscreta a ellas, a ver qué hacen, ¿verdad? Una pregunta así, como que bastante íntima. Claro. A ver si reaccionan y se quedan, ¿verdad? Pero sí como que preguntar, ¿y por qué te viniste? ¿Y por qué no, 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 no? Dice, a ver, espérate. Oye, mamá, y luego, obviamente ya sabemos que es español, pero en cuanto a la hora de comunicarte sentías que al principio no te entendían, batallabas mucho para darte a expresar. Porque yo me acuerdo, o sea, me acuerdo que cuando yo tenía 6, 7 años que llegué a ir a Uruguay, de repente yo me acuerdo que con la abuela le decía ciertas cosas y a veces no me entendía o como que no me cachaba palabras y era en otro contexto. Ah, pero es, bueno, es que estando acá como que inconscientemente vos sabés... Se te pegan las palabras. No, o tratás de entender y tratás de hacerte entender porque también entendés que, es decir, no, la gente de aquí se tiene que adaptar a mí, yo me tengo que adaptar a ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo único que a veces sí como que si pronuncias ciertas palabras como el pollo o cosas, la lluvia, la cosa, así como que de repente, ¿mande? ¿mande? Oye, entonces... ¡Pollo! ¡Pollo! Es que más o menos... ¡Pollo! Una vez, yo estaba más grande, llegó mi mamá, si te vamos a coro, llegaste bien emocionada. Este, Florencia, 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 escucha, escucha. Y yo, ¿qué pasó? Pero mi mamá sí tipo paladiosa, estabas morada del esfuerzo que estabas haciendo y tú... ¡Pollo! Y yo, ¿qué mamá? Y tú, escucha, escucha. ¡Pollo! Ya sé decir pollo. Oye, pero entonces, ¿nunca batallaste? Yo pensé que sí, que a lo mejor ibas a batallar como a la hora de comunicarte, entonces tú tratabas de darte a explicar, entender mucho. Ah, es que, por ejemplo, le preguntaba a la tía, por ejemplo, tía, ¿cómo le dicen acá X? A ciertos cortes de carne, ¿verdad? El mondongo, ¿verdad? O X cosa. No, no, es que aquí tienes que pedirlo así. Ah, bueno, está, perfecto. Como que siempre hay gente uruguaya que decís, ay, ¿cómo le dicen acá tal cosa, verdad? O sea, como que tú tratabas de prepararte siempre, ¿se cuenta? Ah, sí. Digo, como para que no estar, porque... ¡Qué flojera también ir y estar explicando! Es que, por ejemplo, en Uruguay se dice choclo al elote. Ah, sí. O sea, es algo de si un día tú llegabas a un lugar de que me da un choclo, te van a decir qué chingados. No, exactamente, sí. Ok. Oye, y por ahí, o sea, a mí siempre me ha pasado, siempre que voy contigo, o sea, mi mamá, siempre te confunden con Argentina. Sí. Entonces, me imagino que ya perdiste la cuenta cuántas te han confundido con Argentina. Sí. Ahí, ¿por qué sientes que los confunden tanto? Primero, porque Argentina es un país mucho más grande y es más conocido, ¿sí? Entonces, los argentinos como que, hasta si te das cuenta, también en las costumbres. En la carne, las empanadas, te dicen empanadas argentinas, los alfajores, muchas cosas. Argentina es muy grande, Uruguay es un país chiquito. Y por el acento, entonces dan por hecho. Y uno entiende decir, no estás en el norte, no tenés por qué estar sabiendo si son argentinos o uruguayos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien me pregunta, o me preguntaba, ¿sos uruguaya? Le digo, sí, ¿cómo sabes? Dice, porque tuve amigos uruguayos. Ah, ya. Es decir, la gente que ha estado en contacto con gente uruguaya sabe diferenciar el acento, ¿verdad? Pero para ti era algo X o al principio tú eras, ay, ¿por qué me confundó en Argentina o...? Ay, sí, pero son de esos mitos... No, no, no te valía, como que no, no... ¿No te encantaba? No, no te encantaba, pero es esos mitos que traemos, rivalidades que ya ni existen, pero que nacieron principalmente por el fútbol. Ok, oye, pero qué risa que la gente asumía que papá jugaba fútbol. Claro. No manches. Oye, luego una cosa, o sea, tú llegaste y hasta los dos años empezaste a tener hijos. Entonces, quieras o no, todavía no tenías como esa motivación extra, porque muchas veces antes de circunstancias de la vida, pues un papá puede decir, no, mis hijos eran mi motivación. Entonces, tú antes de que llegáramos nosotras, ¿qué era lo que te motivaba? ¿Te motivaba papá? ¿Te motivabas tú? ¿Qué era? Bueno, lo que pasa es que ya te empezás a encariñar con el lugar, empezás a tomar cariño con la colonia donde estás viviendo. Entonces, bueno, te empezás a hacer tu rutina, tu vida y, bueno, me motivaba que sí, que en algún momento iba a quedar embarazada y supuestamente nosotros íbamos a trabajar duro y en el año 2000 nos íbamos a regresar a vivir a Uruguay. ¿Qué? Ah, sí, claro. Yo no sabía eso. Ay, sí, no, aparte en ese momento, el año 2000, ¿te acordás que se decía que el 2000 se acababa el mundo? Mamá, estoy traumada. ¿En serio? Yo no sabía eso. Sí. O sea, como que los dos dijeron de que aquí un ratito y no regresamos. Ah, sí, claro. Pero luego llegué. Y es lo que te mantiene, en un principio es lo que te mantiene motivada, de que vos venís aquí a otro país y lo que querés. Es un ratito y ya. Es, claro, trabajar, ahorrar y regresar a tu país. Oye, ¿y luego el año 2000? ¿Qué pasó ahí? No, Florencia. El año 2000 fue cuando mejor estábamos económicamente, que ya nos habíamos establecido. Acuérdate que compramos la casa. Sí. Este, eh, Nati ya iba a empezar la secundaria, no, ya estaba en secundaria y entonces como que dijimos, realmente. Pero, ¿se tocó el tema? O sea, si fue como, oye, ¿no regresamos o no? Ah, sí, 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 claro. Y como que nos miramos y que dijimos, ni de pedo. Nos vamos a mover ahora que hemos logrado estar estable. Aparte otra cosa, yo ya en el año 2000 ya amaba Monterrey. ¿Sí? Claro. Amo mi país y mis raíces. Pero como la canción de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Es decir, aún volviendo a Uruguay, ya no me iba a sentir parte de Uruguay. Son muchos años. La gente va cambiando, todo va cambiando. Es decir, yo me quedo con el recuerdo como cuando me vine. Pero allá tampoco es estático, todo va cambiando. Entonces, irme para allá es como también tener que volverme a adaptar otra vez. Y dijimos, no, yo ya amo aquí este lugar, estoy muy a gusto, de aquí no me voy. Qué risa. O sea, aparte, o sea, llevas más años viviendo aquí que de lo que dijiste. Ah, claro. Llevo más años viviendo aquí que de lo igual. Pero mamá, si te fijas que imagínate que tú en el mes uno que me dijiste que estabas súper deprimida, que estabas muy triste, imagínate que te hubieran dicho eso. O sea, que tú ahí, tu objetivo era que me vas para el año 2000 para ya regresarme, que en el mes uno alguien te hubiera dicho, vas a ver que te vas a enamorar de este lugar y no te vas a querer ir. ¿Te lo hubieras creído? No, por supuesto que no. Oye, mamá, la neta, la neta, que luego la suci se nos afuente. O sea, pues tú venías de Uruguay, que aparte mi mamá es de Nueva Palmira, que es una ciudad muy chica. Sí. La verdad. Entonces, una vez que llegaste aquí a Monterrey, que ya sabemos que a lo mejor Monterrey no es Ciudad de México, que está gigante, pero en comparación con la Palmira sí era mucho más grande. ¿Notaste muchas diferencias en cuanto a la cultura, la forma de ser de las personas cuando llegaste aquí? O sea, ¿qué diferencias notaste? Sí. Bueno, vale aclarar. Cuando nosotros cortamos, es decir, bueno, papá se viene a México y yo me voy a Montevideo, a la capital. Por eso digo que yo empecé a estudiar ya después de unos, digamos que más grandes. Es decir, yo también emigré, digamos que a la capital, ¿verdad? Ok. Bueno. Y cuando vengo acá, sí, claro, se me hacía muchísimo… Todo acelerado. Todo acelerado, mucho tráfico. Y en realidad, en un principio sí notas diferencias culturales, independientemente que vengas de una ciudad chica o una ciudad grande. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Antes de seguir, cabe aclarar que, por ejemplo, vos, ustedes viven de una… ahora sí vive de una manera muy distinta. Está la globalización, como dicen, ya no se nota tanto. Pero en aquellos momentos, al no existir el internet y eso, sí se notaban más las… Que sí venías de una ciudad grande o no. Sí. Lo que a mí… bueno, lo que yo noté en un principio… digo, la gente es súper amable, súper bien. A mí lo que más me costó adaptarme es que yo no entendía por qué no dicen no. Si yo te pregunto, ¿te gusta mi saco? Y si no te gusta… en aquel momento, ¿verdad? Dice, está un poquito rara, como que sí, no. Pero ¿te gusta o no te gusta? Está rarita. No, dime, ¿sí o no? ¿Verdad? El no es una palabra… ¿Y sientes que en Uruguay sí es mucho de sí o no? Sí, sí o no. ¿Querés? No. Por eso a veces cuando yo, si te fijas, que todavía, a veces algo así, no. Y como que se queden así de repente con el ojo en medio acoso, porque sí, yo entiendo, sí suena el… ¿Cómo sí? Que en realidad se acuerda que no debería ser así. Es decir, no lo estamos hablando como un defecto. Aquí son más sutiles, más románticos para hablar. Entonces, el no es una palabra que no se usa. Y a veces, cuando venís de otro lado, a veces un poco te desespera, ¿verdad? Y el otro es el que… no sé qué… ¿qué? No, mande. No, mande no voy a decir. Mande no voy a decir. Oye, o sea, me acuerdo que a mí me pasaba. O sea, yo creo que cuando era chiquita, sobre todo, yo estaba muy acostumbrada a decir, ¿a contestar con qué? Y, por ejemplo, si tú contestabas eso en la escuela, la maestra te regañaba. Exacto, porque suena como muy grosero. Yo entiendo, son modismos y estoy totalmente de acuerdo. Son cosas que… son modismos y caen mal. Pero esa era, a veces, un poco la… que no van al grano. Y, de repente, nosotros vamos más directamente al grano y, a veces, podemos pasar por un poco más groseros. Y, también, a veces… te estoy hablando de aquella época, vuelvo a aclarar. Pero yo sentía que, como a veces nos veían o notaban de que podemos ser un poco más desinhibidos para tratar o hablar directamente de ciertos temas, como que a veces se confundían que, por eso, como que una cosa es que seas abierto a los temas y otra cosa es que seas liberal. Ok. Y, como que, de repente, se confundían, como que pensaban que, como que, abiertamente, podías hablar de un tema, como que también eras muy liberal. Y, como que decías, no, espérate. Que sea directa no significa que sea la más liberal. No, no significa que le voy a dar, como dice, un vuelo a la hilacha, ¿verdad? Entonces, como que costaba dar ese punto medio. Ok. Oye, pero sí está muy interesante lo que estás diciendo porque ahorita tú me lo platicas y coincido totalmente. O sea, yo las personas que he conocido, digo, además de nuestra familia, pero sí, o sea, si hablamos del uruguayo, o sea, son súper directos. Sí, no, y sácate eso, que no sé qué. Exacto. O sea, son súper así como son. Y sí, cierto, aquí siento que en México como que suavizamos más las cosas. Son más románticos. Una vez escuché una plática de un maestro que hablaba ahí en Radiotech y me encantó eso. Digo, no es mía esa frase. Sí, que sí, que tienen, son más románticos para hablar. Le ponen más romanticismo, más dulzura, ¿verdad? Más adornan más las cosas. Y nosotros vamos al grano, ¿sí o no? Claro, claro. Y observen, observa tú en general de la gente, a ver si en general usan la palabra no. Pero mamá, o sea, no me había fijado en eso porque tienes toda la razón. O sea, aquí, incluso yo lo he visto como lo que mi persona, digo, güey, a veces batallo mucho en decir que no. O sea, sí, cierto. Y el uruguayo es más como, sí, ¿no? Y yo me acuerdo. Vas a ir a tal lugar, es decir, con una amiga, vas a ir a tal lugar, a tal merienda, quizás, no sé, tal vez, cuando dicen, no sé, tal vez, no. Oye, pero. Vas a ir a tal lugar, no. Oye, pero deja tú, yo que me acuerdo, por ejemplo, mis primeras como convivencias con las abuelas, con los primos y todo, sí me acuerdo, o sea, no tengo un ejemplo en específico, pero sí me acuerdo esa sensación de que yo era como, ay, o sea, como que hablan bien directo. O sea, o sea, oye, que te iba a preguntar, entonces, bueno, esas diferencias notaste que como que aquí eran más, más románticos y tú como que asumían que a lo mejor te ibas a ser la persona más liberal del mundo y no. Una pregunta bien tonta, pero ¿sientes que en general el uruguayo es más como mal hablado que el mexicano? O sea, en un tiro. O sea, este, o no, mira, ahorita te voy a decir una cosa, Susi, no sé si es nuestra familia, pero mira, yo tengo el recuerdo de mis primos, abuelas, déjate de joder y anda a cagar y que no sé qué. Son todos los uruguayos así, o nomás nuestra familia es muy mal hablada. Sí, sí, sí. No, pero como que son dichos, son modismo, pero digo, como que era aquí en Monterrey también, porque digo. Pero siento que, por ejemplo, no sé, corrígeme si estoy mal, pero yo siento que, no sé, hay una frase que yo me acuerdo mucho de haber escuchado de los uruguayos es, déjate de joder, ¿no? Ah, sí, claro. Y ¿estás de acuerdo que aquí sí siento que tenemos muchas maldiciones, pero no es tan común que alguien te diga, deja de estar chingando? ¿Estás de acuerdo? Exacto, pero, no sé, pero, ¿verdad que a veces también se puede decir de una forma como graciosa? Ay, me cuesta decir la palabra, pero es que tú dices, ay, no chingues, ¿verdad? Como que lo decís, pero que no es ofensivo, ay, no chingues. Y es así, ay, no jodas. Sí, pero siento que ya como que lo dicen más naturalmente, a lo mejor con personas que no te dan tanta confianza. Ah, sí, sí, no jodas, sí. Anda, anda. Sí, sí. Es que no, ya me la paso bomba con las maldiciones uruguayes. O sea, vamos a hacer una pequeña pausa comercial para que los garras también se nos ilustren, porque a mí me da mucha risa, porque me acuerdo que mis amigas atacaban de la risa cuando yo les enseñaba maldiciones. O sea, ¿qué mala hija tienes? O sea, en vez de enseñarle de tus alfajores y todo, ya enseñando las palabras, las malas palabras. ¿Cuál es como que la maldición más típica de Uruguay? Dila sin miedo. La más característica. Anda a cagar. Neta. No, pero dime favorita. Ay, anda a cagar. Digo, vamos a hacer una cosa también. Las cosas han cambiado. Yo te estoy hablando de unas generaciones atrás. A lo mejor ahorita dicen otras cosas. Otras cosas, exactamente. No, pero yo amo las maldiciones, ahorita no vamos a decir todas, ¿verdad? Pero las maldiciones uruguayas, por favor, dense una buscada que están top. Imagínense a la querida enojada diciendo esas maldiciones. No, tampoco no digo tantas maldiciones. No, 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 la verdad no. Eres una persona muy, o sea, casi no dices maldiciones. Pero cuando la Susa se enojaba y se aventaba una maldición en Uruguay, era, güey, corre. O sea, sí era como muy chistoso. Oye, y luego, ¿qué era lo que más amabas y odiabas de México? Incluso actual, puede ser. Decías que te chocaba eso de comer con las manos, por ejemplo. Ah, bueno, pero eso fue al principio. Pero sí, al principio, ¿qué era lo que más de que no te gustaba y lo que sí? Es que, mira, es como te dije al principio, no había algo en específico, pero era mi estado de ánimo. Que yo rechazaba todo lo que tenía alrededor porque yo extrañaba mi lugar. Pero después caes en cuenta y decís, nadie me llamó aquí, ¿verdad? Pero si ahorita haces una comparativa de cosas que te encanten de México y cosas que no, por decirte un ejemplo. Me encanta su calidez, me encanta cómo gente sin conocerme me abría las puertas de su casa. Ahora te voy a decir lo contrario. Nosotros seremos mucho más directos al hablar, pero somos más cerrados. Yo no te abro la puerta así a cualquiera que conozco. Y aquí conocí a alguien y me invitaban y pasáis, cenáis, ¿qué querés tomar? Y yo decía, Dios mío, me sentía una reina. El uruguayo es como, o sea, en general son como más fríos, ¿no? Somos más fríos. No son tan atentos. Quizás no somos tan atentos, pero una vez que nos abrimos, te damos hasta el alma. Pero sí somos más reservados. Y aquí te abren las puertas de primera de maravilla y te hacen sentir muy bien, muy bien. Entonces yo creo que eso a lo mejor te ayudó mucho a ti como que acoplarte tan rápido, ¿no? Claro, porque yo decía, guau, recién lo conozco y me está invitando. Y hasta te sentís mal porque me trataban, yo me sentía que me trataban como a una reina, como un invitado especial. Yo decía, qué maravilla, mira, si nosotros a los 10 minutos de conocer a alguien le vas a abrir la puerta de tu casa tan así. Oye, mami, pero a ver, o sea, regresando a la pregunta, digo, por decirte un ejemplo, de que cosas que amas Dios de México. O sea, tú podrías decir, no sé, me encanta la comida en México, pero me choco a que no es como un Uruguay que te puedes ir caminando a todos lados. O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor tú actualmente extrañas de Uruguay y aquí no te gustan. Lo que sí extrañaba al principio como que esas tan marcadas que están de las clases sociales. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, en Montevideo, antes todo el mundo andaba en, como le dicen aquí, en camión, en transporte público. Es decir, te subís y ves al abogado, ves al doctor o al que sea que iba en el transporte público. Las cosas han cambiado, los autos se han hecho mucho más accesibles y ya hay muchos autos, mucha gente tiene autos. Pero aquí estaban muy marcadas esas, ¿verdad? Como que subirte al camión y como que ir como que no, ¿verdad? La siguiente pregunta, que esta es como, no sé, yo creo que de las más fuertes, que de hecho yo nunca te la he preguntado, pero en toda esta experiencia tuya, trayectoria de haber dejado todo para venirte a México, ¿qué es lo más difícil que tuviste que, o sea, qué es lo más difícil que tuviste que evitar decirme para protegerme? ¿A ti? Ajá. A nosotras, pero ahorita, pues, Florencia. Ah, de los problemas que tenía de repente ya a nivel de pareja. Ok. Pero como que, sí, o sea, por ejemplo, toda esta parte que me dijiste que te sentiste triste, que te deprimiste, pues eso no me lo contabas, o sea, como que era más como, sí, me vine a México y todo, como que eso. Ah, sí, como que no. Como generalmente siento que son conversaciones, me imagino como que la abuelita le cuenta a los nietos, ¿verdad? Como que son, si te fijas, como que a veces directamente con los hijos, no, a no ser como una situación como esta ahora. ¿Cumpliste todas tus expectativas en tu nueva vida aquí en México? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te hubiera gustado que nosotras, o sea, que mis hermanas y yo hubiéramos estado como más cercanas a la cultura uruguaya? O sea, porque actualmente, por ejemplo, mi mamá, que de hecho, por favor, presémoslo en cámara, trae aquí su mate, que oiga, no es decoración, o sea, la mujer se lo lleva a todos lados, cada vez que viajamos se lo lleva. ¿Qué les quiero decir algo sobre el mate? Sí. Ajá, ok. Bueno, ninguna de nosotras toma mate. No. O sea, ¿te hubiera gustado inconscientemente que estuviéramos más cercanas a la cultura, que hubiéramos hablado más como tú, o algo así, o no? ¿O nunca te tomó importancia? No, no le di importancia, porque sí han estado siempre muy pegados a la familia, y es lo que más me importaba. Digo, porque yo... ¿Qué sentido también tiene que hables como uruguaya? Si no sos uruguaya, naciste en México. Pues qué bueno que pienses así, porque digo, yo he visto otros uruguayos que sí eran muy así, De Uruguay, Uruguay, Uruguay. Pero, ves, esto tampoco coincido con esa gente, porque es como querer ponerte la etiqueta, y como que sentirte la diferente, la... No, no, no. Es decir, tú... Con tu familia estás muy pegada, y es lo que a mí me importa, ¿verdad? Si pudieras volver en el tiempo, y tuvieras la opción de regresarte a Uruguay, y no venirte a México, ¿lo harías? No. Digo, que a mí no lo habías contestado. Sí, no. No. Oye, pues ahorita nada más vamos a pasar a una dinámica súper rápida, ya para como, para cerrarte, hacer como unas... Se llama competencia México-Uruguay. Obviamente es todo a modo de broma, ninguno de los dos es mejor que otro, ya lo sabemos. Pero antes de eso, sí, me dieron muchas ganas de decirte esto, porque te digo que, pues no sé, yo ya sabía tu historia, ya sabía algunas anécdotas que contaste ahorita, pero creo yo que, incluso que soy tu hija, aprendí mucho más de tu experiencia aquí en México, de tu historia, cómo te fue y todo. Y no quería dejar de decirte que, mamá, o sea, yo siempre te he admirado, y para mí siempre has sido una mujer súper fuerte, pero ahorita que me estás contando todo esto, o sea, yo, por ejemplo, yo no sabía que tú habías dejado tus estudios para venirte acá. O sea, yo pensé que había sido por otra cosa. Entonces, estoy tan orgullosa de ti, y estoy sorprendida de, guau, la mujer que eres, y que ahorita tú con la mano en la cintura dijiste sí, dejé mi familia, dejé mi carrera, todo, y me vine para acá. Y yo, y me hice, y trabajé en mí, y todo hice todo para estar aquí, no regresarme con mi valija, con mis papás. Te admiro mucho. Gracias. Te quiero mucho. Gracias, mi amor. Te admiro bastante. Gracias, mi amor. Igual. Ojalá todos tuviéramos esa misma fortaleza que tú. Te soy sincera, ahorita que tú dices que, porque mi mamá me platicaba que, claro, que hoy en día es más fácil tener videollamadas, o sea, antes me acuerdo que llamarte yo con mi abuela era hablar cada dos, tres meses, o dos veces al año las fiestas, y ahora es mucho más sencillo. Te hablo por Florencia, que a lo mejor muchos que nos están escuchando pueden coincidir, pero ahorita, si me dijeran, a ver, aviéntate todo lo que vivió Susana, yo no sé si lo hiciera. Bueno, ¿puedo agregar algo así rapidito? Puede parecer algo muy tonto, pero a mí también lo que me ha ayudado y todo, bueno, no es ayudarme, pero que ha sido como un respaldo, por eso yo quiero tanto el mate. El mate es mi compañero. Tu recordatorio, Uruguay. Haz de cuenta que es lo que yo estoy ligada a mis raíces. Que te acompañe. Sí. ¿Y alguna vez te hicieron como, al principio cuando tomabas mate, que ya la gente ya está más empalmada, ya sabe qué es, pero al principio no se te quedan viendo raro. Ah, sí, claro, yo antes nunca salía con el mate porque me veían raro, decía, esta mujer se está drogando, ¿verdad? Oye, bueno, Ram, vamos a pasar rápido a la dinámica de al final. Yo te voy a decir algo y tú me tienes que decir que para ti, ¿qué es mejor? Sí, México, Uruguay. Ok. ¿Quién tiene la mejor carne? Uruguay. ¿La mejor música? México. Ok. ¿Mejores programas de televisión? México. ¿Mejores futbolistas? Uruguay. ¿Mejor clima? México. Sí. ¿Quiénes son más calios o amables, mexicanos o uruguayos? Ah, mexicanos, obvio. Ay, a ver, la pregunta de oro. ¿En dónde son más guapos? Ah. La verdad. La verdad, Uruguay. Ay, hijo de su madre. Vámonos, todas las guerreras agarren sus paletas y vámonos. Ay, no, no, definitivamente yo creo que aquí... Quiero que le damos algo. Sí, 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 agregalo. ¿Sí? Sí, dinos. Ah, solo quiero agregar un poco lo de querida. Es decir, en Uruguay, haz de cuenta que cuando encontramos a alguien, a una persona conocida, en lugar de llamarla por su nombre y decirle, hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, así que son conocidas. Le decimos, hola querida, ¿qué tal, cómo estás? ¿Verdad? Entonces, iban las amigas... De ahí nació querido. Exacto. Iban las amigas de Florencia y llegaban, entonces decían, hola querida, ¿qué tal, cómo estás? Entonces, la tía querida. La tía querida. Pero era muy chistoso cuando también llevaban los novios, decía, hola querido, como que el querido suena más chistoso. Sí, sí. Oye, pues estuvo, o sea, estuvo padrísima esta plática, o sea, incluso te digo que yo soy tu hija, estoy segura que si Nati y Eva, mis hermanas, escuchan esto, también se van a enterar en muchas cosas que a lo mejor no sabían. Yo creo que aquí tenemos muchos temas para explotar, mamá, así que vete preparando porque en otro episodio vas a volver, porque hay mucho que podamos profundizar. Muchas gracias por venir y tener ese tiempo conmigo. No, al contrario, para mí es... Me la pasé increíble. Muchas gracias. Yo creo que muchos guerreros que nos van a estar escuchando van a sentir lo mismo que yo, o sea, eres una chingona, mamá. Ay, por favor. Y tu historia está, neta, para que te armes un libro o algo porque está muy padre. Gracias. Te quiero mucho, mami. Gracias, mi amor. Muchas gracias, guerreros, a todos los que nos están escuchando en este momento. Voy a dejar la red social de Querida ahí abajo. Cabe destacar que nunca me hace caso y Querida nunca quiere aceptar a nadie. Yo le digo, mamá, ¿neta, tienes todo el potencial para hacer contenido en redes sociales? Y me dice que no. Pero bueno, ustedes agreguenla, a ver si ya la convenzo, que acepte a todos. Ok. Esto fue otro episodio. Muchas gracias por estar aquí. Y no me queda nada más que decir que listo, vete a triunfar. Lefto Fire. Música 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 Gracias por ver el video.